Primero, los pacientes tienen que saber que en realidad para llegar hasta una urgencia es porque tiene que estar justificado por alguna patología que esté atentando contra su vida, entonces los síntomas más clásicos que tienen que saber ellos, uno, sobre todo los niños y en adultos mayores que a veces más difícil ver como los síntomas, es como el compromiso del estado general, o sea, si ellos están como muy somnolientos, que no están comiendo, que está algo bien marcado en cuanto a su estado general, es como signo de alarma. Otro, en otro momento también compromiso de conciencia, o sea, un paciente que de repente bruscamente pierde el conocimiento o en el caso adulto mayor que también están de repente desorientados, o no tienen problemas, por ejemplo, tienen problemas como de fuerza, sensibilidad, eso también amerita ir a la urgencia, porque puede ser un accidente cerebrovascular. En otros casos también, bueno, sobre todo ahora que hemos estado en invierno, los síntomas respiratorios son muy importantes tener ojo, sobre todo en, como les decía, en niño y en adulto mayor, cuando está el paciente respirando de forma extraña, que lo escuchan como algún silbido, algún ruido que pueden detectar, o que estén con las costillas hundidas, verdad, o con respiración muy acelerada, o en algunos casos más severos, cuando hay gente que tiene labios morados, palidez intensa, o también incluso hasta los deditos morados, hablan de que están con alguna dificultad respiratoria importante. Entonces, en esos casos también amerita consultar a la urgencia. Yendo también a la parte también de adulto, quizás no en extremo como en adulto mayor, dolor intenso también amerita consultar a urgencia, o sea, un dolor intenso de tórax, ya. Obviamente que uno igual lo conoce, que es por un infarto, al tiro a la urgencia.